Una partícula se mueve a lo largo del eje X, su posición varía en el tiempo según la expresión X igual a menos 4T más 2 veces T al cuadrado donde X está en metros y T en segundos Nos piden encontrar la velocidad instantánea Entonces voy a definir esto RX en lugar de X para que se quede claro que esto es el vector posición en X Que va a ser igual a Entre paréntesis, menos 4T más 2 veces T al cuadrado Y por qué en paréntesis Pues por la sencilla razón de que la ecuación tal cual nos la da el enunciado no tiene sentido dimensional Falta una constante de proporcionalidad que nos corrija las unidades Si reemplazamos a ciegas aquí el valor da en segundos Por lo tanto en segundos al cuadrado de hecho Pero ni siquiera eso Porque el término 4T no podría sumarse con el término 2T al cuadrado Porque esa parte tampoco tiene sentido dimensional 4 debe ser multiplicado por segundo Para que ahora si al interior tengamos segundo al cuadrado Pero debemos arrojar el resultado en metros De allí que la constante de proporcionalidad nos corrige eso Dándonos un valor metro segundo al cuadrado Eso cancelará las unidades de tiempo segundo al cuadrado Y nos arrojará el resultado en metros Pero dejémoslo como constante por el momento Ahora lo que voy a hacer es plantear la definición de velocidad instantánea Pero la velocidad instantánea en ese caso No es el desplazamiento como lo hemos venido definiendo Sino el desplazamiento instantáneo O sea el cambio infinitesimal en el vector de posición en x Sobre el cambio infinitesimal en el tiempo Pero el vector posición en x está dado por esta fórmula Así que aparece una fórmula de derivación En la cual debemos derivar la fórmula anterior Con respecto al tiempo Así que hay que hacer o aplicar técnicas de derivación La variable de derivación es el tiempo Todo lo demás se va a asumir como una constante Lo primero que debemos tener en cuenta Es que la constante sale como factor común No afectada por la derivada Y que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas Adicionalmente el negativo sale como factor común de esa derivada El 4 segundos también a Dios Aquí el 2 también se va Con lo cual obtenemos dos derivadas simples La derivada de tiempo con respecto al cambio de tiempo Y la derivada de tiempo al cuadrado con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo Entonces según las reglas de derivación La potencia pasa a multiplicar Y se resta a su vez Una unidad de la potencia Y lo mismo va a pasar en la segunda derivada 2 pasa a multiplicar Y se resta un valor a la potencia Por lo tanto 1 menos 1 es 0 Y cualquier número elevado a la 0 es un 1 1 por 1 es igual a 1 Por lo tanto todo eso se cancela 2 menos 1 es igual a 1 Por lo tanto queda 2t Y 2t por 2 es igual a 4t Con lo cual obtenemos la fórmula para calcular la velocidad instantánea en un tiempo t Por lo tanto vamos a calcular la velocidad instantánea para t igual a 2.5 segundos Y comenzamos a reemplazar El valor de la constante Metro sobre segundo del cuadrado Menos 4 segundos Más 4 veces t Y t instantáneo es 2.5 segundos Segundo sale como factor común Y se cancela con uno de los segundos de la potencia Por lo tanto el resultado va a quedar en unidades de metro sobre segundo Justo lo que esperamos de una velocidad instantánea Y lo único que queda es operar los valores El doble 2.5 es 5 Y el doble de eso es 10 10 menos 4 es igual a 6 Por lo tanto la velocidad instantánea en 2.5 segundos Es 6.0 metro sobre segundo Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!